No se duela a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un bosque está blanco Y un geste de amarillo Por el parque no se va a pasar No se me salió pa' su patar Voy a vengarme de ser marita Voy a llenar el fuego Que por dos pica pica Su pregadón Vuelve mi amistad Te debo serás El que por dos pica pica Su pregadón Vuelve mi amistad Te debo serás El que por dos pica pica Me he quemado su dulce A ver que va a echar esta camarera en el bocadillo A ver que va a echar esta camarera en el bocadillo A ver que va a echar esta camarera en el bocadillo A ver que va a echar esta camarera en el bocadillo A ver que va a echar esta camarera en el bocadillo Gracias Gracias Gracias